Bueno, continuamos con este maravilloso libro, existe una relación definida entre el ser rico y gozar de paz espiritual, está muy interesante, vamos a poner atención, si la hay pero no tiene un carácter absoluto, porque hay gente pobre que tiene paz espiritual, pero son mucho más raras las personas que lo que es la conseja popular nos quiere hacer creer, claro que no se necesita ser millonario, pero el no contar con dinero suficiente la separa a uno de mucho de lo que la vida sostiene, el espíritu, si está uno continuamente preocupado por la consecución de la siguiente comida, por el costo de la reparación del calzado, por la dificultad de pagar la cuenta del dentista, por el tiempo que aguantará la casa sin renovar su pintura, no puede tener paz mental, si la falta de medios económicos lo obligan a uno a vivir en una vecindad descuidada y vulgar, con la consiguiente preocupación por la influencia que puede tener en la conducta y educación de los hijos, no puede haber paz mental, si no puede ocasionalmente comprarse y disfrutar de algo que es bello, si no puede proporcionarse una merecida vacaciones, si no se puede asistir a un espectáculo teatral interesante y valioso, el espíritu no tendrá oportunidad de enriquecerse, el dinero hace mucho bien a la vida del hombre y le proporciona cosas que de otro modo no podría adquirir. No es por tanto una novedad al afirmar que existen muchos ricos que disfrutan de paz mental, pero esto no quita que haya otros muchos que no la tienen, si la finalidad principal de hacer dinero consiste en atesorar la paz, se marchará por la ventana. Uno de los fracasos que iluminaron mi experiencia y fortaleció mi espíritu sobrevino cuando yo ya era rico, consiste en volverme pobre, bastante pobre, consistió en volverme pobre, bastante pobre, las circunstancias que rodearon el hecho son reveladoras. Quizás como una compensación a los miserables días de mi niñez, me enamoré de las grandes mansiones, los automóviles lujosos, las propiedades amplias y cuidadas y otros símbolos de la riqueza, o tal vez solo me ajusté a lo usual en esa época. ¿Qué demandaba que cuando un hombre tenía dinero lo ostentara? Los millonarios actuales son mucho menos ostentosos, pero como quiera que haya sido mis libros se vendían bien, yo tenía renombre como adiestrador de agentes de ventas, otras empresas prosperaban y por tanto me pareció impredecible el que yo tenía un automóvil de los más caros, un Rolls Royce. Al poco tiempo era propietario no de uno, sino de dos. Al después adquirió una bata propiedad de las montañas, Castile, al norte de la ciudad de Nueva York, donde albergué mis flamantes autos. Esa propiedad era para mí un monumento a mis realizaciones. Como la mansión requería de ser viviente, contraté criados, personal de mantenimiento, capataces, para que vigilaran al personal, etc. Ni grandes fiestas, que hubiera hecho valedecer de envidia a John Rockefeller. Hubo una ocasión en que extendí una invitación general a una comida de barbacoa, esperando que asistieran unas 100 personas, pero fueron 3.000 las que presentaron. La carretera estaba congestionada por la afluencia de vehículos en un tramo de más de 3 kilómetros. En ambos sentidos, cosa que las policías de Camila no me perdonaron jamás. El ala destinada a los huéspedes podía albergar a 40 personas confortables y rara vez no estaba lleno. En una ocasión fueron tantos los huéspedes que hubo que alojarse de mis habitaciones privadas. En esa ocasión llegué a casa en busca de tranquilidad, pero me encontré con que un desconocido dormía en mi cama, pero lo peor era que vestía mi propio pijama. Más corramos el telón sobre la mansión Hill, se me fue de las manos a cambio de una bicoca poco después del pánico financiero en 1929. Cuando recobré de la impresión inicial que alivió a mi sentir, qué aliviado me sentí, qué paz, qué renovó energía, mi espíritu que hasta entonces había estado en brazos de la preocupación. Tres de mis amigos, cuyas fortunas combinadas eran menos que lo que perdí en la catástrofe no tenía, fue en el gran principio que decía que toda adversidad lleva en su seno una semilla y un beneficio equivalente. Uno de ellos saltó de lo alto de un elevado beneficio en Wall Street, otro se voló la tapa de los sesos de un pistoletazo. Y el tercero fue rescatado el río Hundon seis semanas después de haberse lanzado al agua. Y volví a hacer dinero, claro que sí, los principios de la ciencia de la relación cuidaron de ellos. Mis bienes perdidos no se llevaron consigo el conocimiento y experiencia que yo tenía de toda meta fijada. Pero el espíritu del hombre puede ser alcanzado por ese mismo espíritu. A partir de entonces he vivido con comodidad, pero sin ostensación. ¿Por qué qué sirve el dinero cuando no se convierte en muella de molino, en una muela de molino? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Interesante. Simplemente interesante. Creo que es lo que he tratado de decir que lo importante es la autoconfianza y si hay autoconfianza créeme que va a haber paz espiritual. Cuando tú confías en tus capacidades de que puedes solucionar tu vida personal, no solucionar la vida de los demás, del hecho de que tú ya estés tranquilo, con que tú puedas solucionar, entender tu vida, saber para dónde vas, saber si pasa algo, estoy segura de que se va a solucionar, de que nada es eterno, simplemente gozas de una paz espiritual. Los ojos se enfocan de mejor, forma, los ojos se enfocan de una manera correcta y adecuada, mostrándote todos los caminos, simplemente es lo que todo mundo quisiera, vivir esa vida maravillosa que nos pintan, pero nuevamente digo que nos adiestran a enfrascarnos en un mundo donde si tú quieres tener éxito, lo debes sufrir y como a casi nadie nos gusta sufrir, mejor quédate en la seguridad que te da el gobierno, la familia, tu pareja, tus hijos y quédate ahí. Solo los que no tienen nada que perder, que se encaminen a ese mundo tan bello que es el de emprendimiento. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta. Este señor sí supo pasar la adversidad porque tenía ya una autoconfianza propia. Tuvo un problema financiero grande, pero los compañeros, porque hay momentos de suerte, yo no digo que no, tuvieron su momento, pero se les olvidó lo más importante, la autoconfianza. Si ellos ya habían podido lograr tener todo ese dinero, muy posiblemente podían recuperarlo, pero no creían ellos. Fue un momento de debilidad y aún tenían el chip de la familia común. Entonces, es muy bonito, la verdad, estos temas me han parecido muy bonitos. Muy bonitos. Mira, por ejemplo, sigue acá este. Asegúrese de que su trabajo y su dinero benefician a alguien más, además de usted. Hermoso, ¿no? Hermoso. ¿Quién piensa en beneficiar a otra persona? Nadie. Siempre estamos pensando en beneficiarnos a nosotros, en comprar el mejor carro, en comprar el mejor sala, en comprar el mejor comedor, en mandar a los hijos a la mejor escuela, en mostrar más, mostrar más. Pero hemos pensado en otras personas. Yo siempre me voy a enfocar en la autoconfianza, en la autoconfianza, en el amor propio. Tú te amas y tú eres capaz de amar a otra persona. Dice así, uno de los resultados positivos que actúe después de cerrar firmemente la puerta a mis experiencias en las montañas, Caskill fue este, que tuve tiempo de escribir más libros, porque estos me han beneficiado a mí y a mis semejantes, con lo cual han sido mayor beneficio que el dinero. Cuando Adrienne Carney decidió emplear sus riquezas en la creación de bibliotecas públicas, aumentó en alto grado su paz espiritual. Henry Ford era bastante reacio a desprenderse de su dinero, cuando a la larga aprendió que era posible hallar gente que lo mereciera y empleara bien. Este seguro de que experimentó la misma tranquilidad y satisfacción. Hay otro principio importante que asegura que al crecer nuestra fortuna, también crecerá nuestra espiritual y es no se perjudica a nadie en aras al triunfo personal. Ese sí ya es otro subtítulo. Entonces lo bajamos para el próximo video. Bueno, me queda tiempo y voy a dar mi punto de vista ya para terminar. Ve lo que te digo, este libro me está encantando, ahorita estoy reflexionando muchas cosas, porque yo el momento que me lo leí era más joven, tendría que hace como 5 años que me lo leí. Y de aquí a esos 5 años se han pasado y he tenido una formación espiritual y mental madura, ¿no? No con el tiempo madura para que eso, no puedo decir que no. Y pues igual todavía me falta mucho que madurar. El hecho de que yo dé unos consejos o mi punto de vista no significa que yo sea una millonaria, que me la sé todo, que ya construí empresas, fracasé y volví a construir empresas, así como todo lo dice este maravilloso personaje. Pues no, no soy esa persona, aspiro a hacerlo, pero es difícil y estoy haciendo un maravilloso experimento, también estoy haciendo un maravilloso libro que espero ustedes me apoyen, se llama El diario de un empleado queriendo emprender, algo así. El título no lo he definido muy bien, pero ya lo digo así. Y estoy haciendo el experimento de… yo soy bien empleada, entonces me embarqué a ese mundo de emprendimiento, sin las herramientas, sin la autoconfianza propia y pues que cree que me ha ido mal. Después de salir un mundo de que tú tienes que estar segura, a emprender, donde no hay seguridad, donde tienes que, vuelvo a decir, tener una total confianza de tus habilidades y efectivamente no tengo la confianza porque siempre he tenido la seguridad de mi familia, de mi trabajo. Entonces decidí emprender, hace ya alrededor de seis meses, me fue mal, a este punto me ha ido mal, me toca volver nuevamente a mi zona de confort, a mi zona de seguridad. Es frustrante, pero todo esto, bueno, lo hice personalmente, pero quiero a ver qué se siente, que muchas personas lo puedan hacer. Les quiero dar mi testimonio. Vuelva a mi zona de confort para retomarme económicamente porque, como lo decía en el anterior capítulo, una persona con muchas ideas en la cabeza, muchas preocupaciones, no va a adquirir la paz espiritual. Y para nadie es un secreto que las deudas, las responsabilidades financieras, quitan mucha paz. En ese momento yo, mi paz fue violada por esto, vuelvo a decir, emprendí, salté sin preocupación, sin, sin preocupación, sino sin, sin, cómo sería, sin seguridad, sin haberme preparado, sin, sin estar preparada para este camino, sin estar preparada para este camino, y obviamente, pues, tuve mis golpes, y nuevamente me toca volver. Pero eso significa que voy a cerrar el experimento que estoy haciendo. Ya me di cuenta que lo primordial ahora es aprender a confiar en mí misma, en mis capacidades. Pase lo que pase, siempre estar enfocada en la meta. Estos autores siempre nos lo han dicho, la meta. Siempre va a haber distractores, pero si tú no confías en tus habilidades, de que llegarás a esa meta, los distractores te van a desenfocar, y vas a estar, como en este momento estoy yo, confundida, porque créeme, o sea, en cierto modo, tú te sientes fuerte, tú sientes, ya conoces acerca de los temas, sabes que si tú te enfocas en problemas, vas a traer problemas, si te enfocas en parte positiva, las cosas se van a dar, y la verdad, gracias a Dios, las cosas se están dando fácilmente y maravillosamente. Pero es difícil mantener el enfoque solamente en cosas buenas. Entonces, es una bonita experiencia. Y ustedes me van a acompañar en esa bonita experiencia. Cuando termine mi libro, vamos a ver qué pasa, en dónde quedé, si pude salir de mi zona confort, si pude creer en mis habilidades, o si, definitivamente, otra persona va a tener que hacer el experimento, porque me faltó madera, pero esperemos que no sea esa mi situación. Entonces, vamos a seguir leyendo el libro, está súper encantador, y gracias por seguirme. Nos vemos.